Hola a todos, hoy nos encontramos en el spa de manos y por supuesto hoy vamos a hacer eso, un spa de manos que consiste en hidratar toda piel seca, que por supuesto lo que más usamos en el cotidiano vivir son las manos y la tenemos que cuidar y de esta forma la vamos a nutrir. Lo que vamos a hacer es, estamos con nuestra experta Carolina que nos está demostrando que está lavando las manos, primero hay que lavarlo, luego la vamos a exfoliar y por último la vamos a nutrir e hidratar, entonces veamos este proceso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos lavado, hemos exfoliado, teniendo cuidado que la exfoliación, los granos de la exfoliación son mucho más finos porque la piel de las manos son mucho más sensibles también. Entonces ahora estamos por último hidratando y entonces de esa forma vamos a tener unas manos mucho más suaves, mucho más nutritivas y mucho más hidratadas. Es lo que se refiere a spa de manos. Gracias.